¿Qué es la responsabilidad y el honor de la sociedad? ¿Qué es la responsabilidad y el honor de la sociedad? ¿Qué es la responsabilidad y el honor de la sociedad? Bueno, se ha quedado un poco más reducido, era un proyecto que nos ayudó Ceferino Navarro, miembro también de la plataforma, a elaborar. Y era un proyecto muy ambicioso. Ahora mismo, pues bueno, con los medios que tenemos, hemos hecho el tríptico que no existía de nuestro monumento, nuestro bien de interés cultural. Hemos hecho un vídeo que pensamos que lo teníamos que proyectar hoy porque hay mucha gente que todavía no ha visto. Y bueno, y está también esta conferencia porque también es patrimonio y también es cultura. Quiero agradecer, que creo que tendría que haber empezado por ahí, a todos, muchísimo, vuestra asistencia, al concejal de Cultura que veo allí, a concejales del Ayuntamiento, de la Corporación. Y bueno, incluso tenemos a un descendiente de Gonzalo Fernández de Córdoba, Bonnie, y también pues le agradezco que haya venido, que bueno, que no era fácil. Creo que no me dejo a nadie, que quede yo, por respeto a mis compañeros, quiero que quede claro, pues que eso, que esto es lo que hace la plataforma, más muchas llamadas, más muchas gestiones, y ahí estamos, luchando porque la iglesia quede lo bonita que se merece. Muchas gracias, muchas gracias y vemos el vídeo y luego presentará Ana Artuño, ya contará porque ella es la presentadora, además de ser miembro de la plataforma, y luego pues hablará, pues, José Calvo Collado. Porque con los problemas técnicos, y entonces presenta Ana, Ana Artuño, que todos la conocéis. Buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia de todos ustedes aquí, en esta noche, y especialmente a don José Calvo Collado. Es un privilegio para el pueblo de Íllora contar con una persona reconocida como uno de los grandes autores de la novela histórica, su género literario que cultiva desde hace más de las décadas. Entre sus títulos, varios de ellos traducidos a distintos idiomas, recordamos el hechizo del rey, la orden negra, el sueño de Hipatia, la dama del dragón, sangre en la calle del turco, o sus dos últimos títulos, en los que Granada se convierte en marco de la historia. Me refiero a Mariana, el reloj de la libertad y el gran capitán. Obra en la que tengo un cariño especial y de la que después hablaré con más detalle. Pero no solo han puesto dos novelas, por su condición de escritor e historiador, catedrático de historia con la Universidad de Granada, en la que se doctoró, especialista en historia moderna, autor de numerosos ensayos y obras de investigación, miembro de la Academia Andaluza de Historia, columnista destacado y un largo etcétera. También han organizado numerosos congresos de carácter literario, de los que solo voy a destacar por cuestiones sentimentales, los talleres de verano Crear en Granada, organizados por la Escuela de Escritores Valparaíso. Unos cursos que durante tres años ha dirigido magistralmente, y a los que he tenido la suerte de asistir y espero seguir haciéndolo. Ahí es donde he comentado nuestra amistad literaria. También he de decir que nuestro primer acercamiento a Íllora ya estuvo en enero de este año dando una interesante conferencia a los alumnos de bachillerato del Instituto Diego de Siloé sobre el Teatro del Siglo de Oro, marco de su novela, el manuscrito de Calderón. Ya en esa época estaba acabando el gran capitán y aprovechamos la visita para recorrer los sitios en los que estuvo el gran personaje, tan importante para nuestra historia y que, aunque se cumple el 500 años de su muerte, pocas instituciones se han acordado de él. No es nuestro caso, ya que la plataforma por restauración de la Iglesia de Íllora ha tenido la diferencia de celebrar este aniversario de una manera tan especial. En ese paseo, creo que José Calvo quedó gratamente sorprendido y en su libro dejó un espacio para contarnos cómo doña Isabel apareció por allí y entregó la villa al capitán Gonzalo de Córdoba. Caminamos por el castillo, rodeamos la fortaleza, deambulamos por las calles del pueblo buscando los entresijos de la historia, entramos a la Iglesia y disfrutamos de las vistas majestuosas de la torre. Todo ello con los constantes halagos de una persona que ha viajado por medio mundo y que ha estudiado los vericuatos de nuestro pasado. Por ello, no nos queda más que agradecer que haya tenido la habilidad de venir hasta Íllora desde su cabra natal para hablarnos de este personaje tan olvidado actualmente y que tanto hizo por nuestro pueblo. No quiero despedirme sin antes dar un consejo. Si quieren disfrutar de una novela histórica o si aún no se han adentrado en este subgénero literario, tienen una gran oportunidad de hacerlo con el gran capitán. En esta novela relata con maestría y un excepcional pulso narrativo la relación entre los dos personajes protagonistas, con un rey Fernando que recelaba del gran capitán a pesar de que éste siempre le fue fiel sin prestar oídos a los que conspiraban y le incitaban a traicionarle. En torno a este episodio gira una novela que nos muestra la figura del gran capitán en toda su dimensión. Es militar leal y talentoso que rompió con la tradición bélica medieval al darse cuenta de que el tiempo de la caballería había pasado en pos de una infantería debidamente organizada. El autor ha tomado como narrador a un soldado que sirvió a la orden de Gonzalo de Córdoba y que se propone, después de su muerte, hacer memorias fiables de las hazañas del gran capitán para oprobio de un rey desconfiado que se mostró ingrato con quien a lo mejor le sirvieron y de forma muy particular con quien fue su mejor soldado. Para terminar, le haré un breve fragmento en el que cita la relación que tuvo Gonzalo de Fernando de Córdoba con la antigua Heronco. Ahora todo el mundo se refiere a don Gonzalo como el gran capitán. Como os he dicho, pelea sus órdenes en el asalto a Ígela. Fue don Gonzalo quien nos animó a todos con su ejemplo. Esa plaza no era fácil de conquistar. Se alza sobre un peñón que tuvo que batir la artillería. Me quedé allí unos meses formando parte de la guarnición porque la reina nombró a don Gonzalo de Córdoba al caer de ese lugar. Estando allí, conocí a mi mujer. Por otro lado, otro fragmento en el que cita a Íllora. Como os he dicho, fue en Íllora dos días después de que cayera en nuestras manos. Doña Isabel apareció por allí y entregó la villa al capitán Gonzalo de Córdoba. Como os dije antes, lo hizo al caer y le encomendó mantener la vigilancia sobre la vega de Granada. Le hizo mucha merced. Era rubia y tenía los ojos azules. Cuando te mirabas, te entrabas como un tembleque. Y ahí lo dejo para que ustedes descubran qué le pasaba a la capital en este pueblo. Me van a permitir que me ponga de pie. Primero porque veo mejor el fondo y también por respeto a las personas que hay de pie al fondo. Mi agradecimiento a Mariola por haberme invitado y a la plataforma por restauración de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Y a todos ustedes por asistir esta noche a esta conferencia. Y de una manera muy especial, a Ana María Ortuño. Yo nunca un personaje que aparece en una novela mía me había presentado. Eso ocurre por primera vez en Illum. Y lo digo porque en las páginas del Gran Capitán aparece una señora que se llama Ana María Ortuño. Antes de entrar en la conferencia, un par de precesiones. Yo quise escribir esta novela sobre el Gran Capitán por varias razones. Una, porque aunque José Enrique Ruiz Domene, uno de los mejores conocedores del Gran Capitán, sostenga que es granadino, yo sigo defendiendo que es cordobés. Nació en Montilla, en el mismo año que los turcos se apoderaban de Constantinopla, en 1453. El 1 de septiembre para ser más conceptos. Pero esa no es la razón principal. Ni siquiera que estemos en el quinto centenario de su muerte. Gonzalo Fernández de Córdoba moría un 12 de diciembre de 1515 en Granada. Hace o ha hecho unos días atrás 500 años. Escribí esta novela sobre el Gran Capitán porque creo que tenemos la obligación de reivindicar a nuestra gente. Nosotros, los españoles en general, solemos recrearnos más bien en las sombras de nuestro pasado. Y no sé por qué razón, quizá lo llevemos en los genes, no nos referimos tanto a los momentos de luz que también ha habido en nuestro pasado. No seré yo quien como historiador reivindique que nuestra historia es la mejor del mundo, que los españoles hemos sido una gente excepcional, que superamos a cualquier otro pueblo. Pero, no, hemos hecho cosas bien y cosas mal, como todo el mundo. Pero no sé por qué tenemos esa tendencia a recrearnos en esos periodos más sombríos. Y dejamos un tanto de lado los momentos más atractivos de nuestra historia. Y me ha parecido que Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, es uno de esos personajes que merecen ser recordados por muchísimas personas. Muchas gracias, por tanto, Ana, por las palabras que tú has dicho y que ya está aclarado. Lo has explicado muy bien. La novela La Cuenta, uno de sus capitanes, Diego García de Paredes, que está esperando otra novela. Que alguien, en fin, lo coja y escriba una novela sobre Diego García de Paredes. Cuando planteé la conferencia de esta noche, tomé la decisión de hablar del Gran Capitán en un momento en que no era el Gran Capitán. Saben ustedes que esa denominación aparece en el año 1895, en su primera campaña de Italia, cuando termina la batalla de Atelga y sus soldados lo aclaman como Gran Capitán. Fueron sus propios soldados en el campo de batalla los que le dieron ese nombre del que él siempre se sintió más orgulloso que cualquier otro título. Y no lo digo porque se me haya ocurrido a mí, sino porque lo dijo él. Cuando otorga testamento en Granada, le dice al notario que ponga que le conocían como el Gran Capitán, que todo lo demás sobra. Se sentía orgulloso de ese título. Pero a mí me parecía más atractivo, para hablar de mi llora, referirme a un momento en que todavía no es el Gran Capitán, cuando está peleando en la guerra de Granada y cuando va a convertirse en alcaide de esta ciudad. Mucho antes de ese momento en que muere, en que muere y lo tienen que enterrar en el convento de los franciscanos de Granada, porque todavía no se ha terminado el monasterio de los Jerónimos, donde está trabajando Diego de Siloé, el mismo que trabajara aquí, trazara por lo menos, la planta de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Cuando esa iglesia de los Jerónimos esté terminada, sus restos serán trasladados allí, y allí deben reposar. Digo deben porque lo dejo en interrojo. Mucho antes de todos esos acontecimientos, Gonzalo anduvo por aquí. En una cartela que hay en San Jerónimo, dice que fue el vencedor de los franceses y de los turcos. Un poeta cordobés, Bóngora, dice Bóngora, habla de vencedor de los franceses estoques y los alfanges turcos. En ese lenguaje rojo, bongorino, propio de este tipo de... Pero también fue vencedor de los consulmanes que no eran turcos en esa guerra. ¿Quién es el consulmano de Córdoba cuando comienza la guerra de Granada? Un personaje secundario. Es un segundón. Un segundón es el hijo segundo, tercero, cuarto, se les denominaba a todos segundones, de una familia noble, de una de las ramas de los Fernández de Córdoba. Los Fernández de Córdoba, señores de águila. Y siendo un segundón, estaba destinado a ser, en general, poca cosa. Podía profesar en el orden religioso, quizá con el apoyo de su familia podría llegar a ser prior de su monasterio, abad de su monasterio, con mucha suerte, a lo mejor, obispo. O podía ser un soldado que mandase una compañía de lanzas. Un conjunto de no más de 120 hombres que peleaban a caballo. Ese es el destino de un segundón. Ese es el destino que puede tener Gonzalo Fernández de Córdoba cuando en 1481 comienza la guerra de Granada. El hermano mayor, el heredero del título, el heredero de los señoríos de su familia, es don José de Aguilar, su hermano. El primogénito. Y quien heredará esos títulos serán los hijos de su hermano, pero no él. Por lo tanto, sitúen la figura. Una figura secundaria a la cual se le presenta una oportunidad con el comienzo de la guerra de Granada. Es la gran oportunidad que Gonzalo está esperando. Olvídense ustedes de lo que nos han contado en algunas películas como una serie de televisión llamada Isabel donde se deja entrever, porque claro, es muy escabroso, que hay una especie de relación sentimental entre Gonzalo Fernández de Córdoba y la reina. Bueno, yo no sé si Gonzalo Fernández de Córdoba estuvo enamorado de Isabel. Es muy difícil que conozcamos la historia de los sentimientos. En algún caso nos podríamos encontrar un diario de algún personaje, de alguna figura, pero es muy difícil llegar a los sentimientos de la gente. De lo que estoy seguro es que no mantuvo una relación sentimental por la reina. Ese segundón, ese Gonzalo Fernández de Córdoba que está destinado a ser eso que acabo de decir, es sin embargo un caballero que se ha formado en los principios de esa era media que ya se está moviendo, que ya está acabando. Son los principios de Diego de Valera donde los caballeros se forman en el valor del honor, la importancia de la lealtad, el mantener la palabra, la defensa de los débiles. Se forma en esos principios el respeto a las formas de vida de su tiempo y las formas de vida de su tiempo es la monarquía. Gonzalo le tiene demasiado respeto a sus reyes como para mantener una relación sentimental con la reina. No es posible. Vuelvo a repetir que no sé si estuvo enamorado de él. Si lo estuvo fue un amor portés, un amor platónico, un amor en la distancia, sin duda ninguna. Gonzalo, repito, es uno de los muchos capitanes con que cuenta el ejército de los reyes católicos que comienza la guerra de grana. Probablemente pelee en la batalla de Lucena. No tenemos ninguna referencia. No tenemos ni siquiera, y después se lo leeré, referencias a ellos, en algunos de los grandes cronistas de la época. Pues bien, los cronistas de la época no nos dicen que pelear en la batalla de Lucena. Es una batalla que se da en 1483. El ejército castellano vence a los nazaríes, a Huabdil, y apresa a Huabdil. Gonzalo y Huabdil se conocen como consecuencia del apresamiento del rey. Lo digo porque desde ese momento comienza una relación entre ambos personajes, una amistad entre ambos personajes que va a ser decisiva en el transcurso de la guerra, en varias ocasiones muy importantes. Ha conocido a Huabdil en esa batalla de Lucena, empieza a establecer una relación con él y empieza a mandar algunas de las tropas que le encomiendan. Pero nada parecido a lo que pueda ser en ese momento el marqués de Javi, nada parecido a lo que pueda ser el conde de Cabra, nada parecido a lo que pueda ser el duque de Medina Sidonia, que son los grandes generales del ejército de los Reyes Católicos en esa campaña. Pero alguien empieza a fijarse en él por su valor en la toma de Tájara, la fortaleza de Tájara y sobre todo en el asedio a Loja, año 1486. Los musulmanes están asediados en Loja por el ejército cristiano y lo más importante, Huabdil está dentro de la ciudad. No es tan poco casual, Huabdil estaba casado con Fátima, Fátima era hija de Aliatar y Aliatar había sido el alcaide de Loja que había muerto en esa batalla a la que me he referido antes, la batalla de Liger. Por lo tanto, que Huabdil esté en la ciudad de la que había sido alcaide su suegro acompañando a su mujer en este momento no debe estar. Y se plantea la posibilidad de que Loja se entregue mediante una capitulación, mediante un acuerdo. Y Huabdil dice, sí, pero ese acuerdo lo cierro con Gonzalo Fernández de Córdoba. Fíjense que es un segundón, un capitán de lanzas, uno de los muchos capitanes que tienen los reyes católicos, pero ya en 1486, finales del mes de mayo de 1486, Huabdil, a quien ha conocido tres años antes, dice que está dispuesto a cerrar un acuerdo en virtud del cual entregaránlo a los cristianos, pero que ese acuerdo lo cierra con Gonzalo Fernández de Córdoba. Efectivamente, se cierra el acuerdo por el cual se evita lo que siempre es una masacre, el asalto a una ciudad donde mueren defensores, atacantes, hay derramamiento de sangre. Permiten la salida de la formación musulmana que se retira hacia Granada y la ciudad pasa a manos de los cristianos. Día 28 de mayo de 1486. Es el momento en que los reinos católicos ponen sus ojos en la zona que ha sido frontera durante muchísimo tiempo entre el sur del reino de Jaén y el norte del reino de Granada. Ponen sus ojos en esta comarca. Deciden atacar Illora y atacar Moclín. Fíjense, traten de imaginarse un mapa por un momento. Alcalá la Real pertenece a la corona de Castilla desde 1340. Es decir, casi siglo y medio antes de que comience la guerra de Granada. Ahí están ya los cristianos asentados. Pero Moclín, Puerto López es una cosa más moderna, el núcleo inicial es Moclín, está en manos de los musulmanes. Esa es la frontera. Entre Alcalá la Real en manos de los castellanos y Moclín y Illora en manos de los musulmanes, en manos de los nazaristas. La gente de Illora como la gente de Moclín como la gente de Alcalá la Real están acostumbrados a vivir en la frontera. Por lo tanto hay gente aguerrida. Las fronteras no eran lugares fáciles nunca. No lo han sido nunca. Han sido lugares peligrosos. Han sido lugares donde con muchísima frecuencia los del otro lado de la frontera cruzaban para saquear, robar, coger botín, algún prisionero para luego pedir rescate por él. ciertamente que no se estaba permanentemente en guerra. Pero ciertamente que un lado y otro en la frontera había gente que tenían planteamientos que en muchos momentos chocaban, se enfrentaban unos a otros. y eso convierte a los habitantes de la frontera en gente dura, aguerrida, sabe que tiene el peligro a muy pocas lenguas, a muy poca distancia. Gonzalo Fernández de Córdoba en cierto modo es un hombre de frontera. Ya les decía antes, él ha nacido en Montilla, es una frontera un tanto más alejada, pero si sabemos que hubo ataques de los nazaríes que llegaron a esta montilla como hubo ataques de los castellanos que llegaron hasta Loja y más allá de Loja. Por lo tanto, esta es una zona complicada de conquistar porque hay gente agregada y sobre todo porque en Ítola han tomado una decisión fundamental, evacuar a casi toda la población civil y dejar soldados. Después, también me referiré a ellos cuando les dé el párrafo correspondiente a que en aquella época fue el gran cronista de los reyes de los reyes. Con la mirada puesta en Íllora a aquí se dirigen las tropas del marqués de Cádiz y del conde de Cámara y también de don Alonso de Aguilar el hermano mayor de Gonzalo en que trasladan la artillería desde Loja aquí, piensen Loja se ha rendido el 28 de mayo ¿cuánto pueden tardar en organizar el sitio, prepararse para el ataque sobre Íllora inmediatamente en los primeros días del mes de junio? Primeros días del mes de junio de 1486 las tropas cristianas aparecen ante Íllora dispuestas a ocupar la población. En el asalto se distingue Gonzalo, sin embargo las crónicas la de Bernaldez no nos dice absolutamente nada. Miren lo que nos señala la crónica de Bernaldez sobre la conquista de Íllora y lo que me parece todavía más grave me refiero al silencio la entrega de la alcaidía de Íllora por parte de la reina Isabel a Gonzalo. dice así movió su hueste y artillería y fue acercar Íllora se refiere a ese ejército cristiano que ha estado en Loja y que viene a Íllora para sitiar envió delante por cercador al duque del infantado al marqués de Cádiz y al conde de Cabra con sus jinetes los cuales la acercaron el domingo cuatro días del mes de junio de dicho año fíjense han tardado seis días en venir de Loja que se ha rendido el 28 de mayo en llegar a Íllora y luego el lunes los dichos señores con la gente que tenían entraron en el arrabal saben ustedes que la ciudadela de Íllora está sobre un brisco sobre un peñazo toda la población que quedaba fuera de lo que es estrictamente la villa esa que estaba amurallada donde está el castillo era el arrabal es decir el sitio por donde se había extendido la población fuera de ella entraron en el arrabal por fuerza de armas y este día llegó el rey y se asentaron las lombardas es decir los cañones de la época en el real y el miércoles ya tiró la artillería y derribaron gran parte de la villa y mataron algunos moros de dentro los tiros de las lombardas es decir hubo algunas víctimas como consecuencia de los cañones de lo cual hubieron muy gran temor los moros y no osaron esperar más y diéronse jueves bien de mañana a partir como los de loja es decir lo que Bernalde en su historia de los reyes católicos esto corresponde al capítulo 79 nos está contando es que en tres días el ataque al arrabal los disparos de la artillería sobre la fortaleza crearon tal temor en los moros que hicieron lo mismo que los de loja es decir capitular entregarse y marcharse a la llama y fíjense se les permitió que llevasen todo lo suyo los cuales tenían ya muy poco que llevar que todo lo habían llevado antes esperando lo que vi antes les decía que ni llorar lo que había quedado básicamente era la guarnición se había evacuado la población civil Bernalde lo achaca al temor de que efectivamente los reyes católicos terminarían o el ejército cristiano terminaría atacando y llorar y retiraron a toda a toda la población y se llevaron casi todos sus bienes que había en y llorar a mi me parece demasiada gente 800 moros de pelea es decir la guarnición eran 800 soldados vuelvo a repetir que me parecía mucha gente en que eran los 200 negros y había 50 mujeres probablemente las que habían quedado para satisfacer determinadas necesidades de las tropas y había entre ellos hasta 30 caballeros el viernes siguiente nueve días de dicho mes dejaron la villa desembargada de dicho caballeros ni una sola palabra al asalto ni una sola palabra a Gonzalo Fernández de Córdoba ni una sola palabra a quien más tarde sería conocido como el gran caballero por qué por qué este silencio de Bernardo que fíjense lo cuidadoso que es otra cosa que a mí 800 muertos me pareciese mucho es una opinión personal mía pero nos dice el día tal atacan el arrabal al día siguiente instalan la artillería al día siguiente disparan causan una serie de destrozos entre los musulmanes estos se asustan se rinden se les permite la salida como había ocurrido en Loja y al día siguiente entre los cristianos en la plaza e Illora pasa ya a ser ocupada por los cristianos fíjense que nos ha contado la ocupación de la ciudad de la villa con cierto detalle ni una palabra sobre Gonzalo Fernández de Córdoba por qué yo creo que la no existencia o la no no aparición de Gonzalo Fernández de Córdoba en el relato de Bernández puede deberse a dos cuestiones la primera que Gonzalo era un segundo era uno de los muchos capitales a quien ha nombrado Bernardo al duque del Infantado al jonde de Cabra a don Alonso de Aguilar es decir él se refiere a los grandes generales que tiene el ejército y ya les he dicho que Gonzalo en este momento en la guerra de Granada es un personaje de segundo fin pero que aprovecha la ocasión ya se lo dije también antes que está presentando para la guerra más grave es que Bernalde mantenga ese mismo silencio cuando dos días después la reina Isabel aparece por Illona aparece por Illona la ciudad ya está conquistada el 11 de junio y tiene que nombrar el nuevo responsable de la población ha pasado a manos de los cristianos tiene que tener quien la gobierne ha decidido que quien gobierne Illona sea Gonzalo Fernández Bernaldez ignora por completo que la reina le haya entregado el mando sobre la plaza sobre la fortaleza con una encomienda muy clara defenderla en caso necesario y que desde aquí desde Illona pueda lanzar ataques sobre la vega viene ahora la segunda posible explicación de por qué los silencios antes le dije que en mi opinión podía haber dos razones una ese carácter de segundón la otra que Bernalde despreciara a Gonzalo Fernández de Córdova por alguna razón que desconoce las crónicas tienen un valor histórico si se saben manejar adecuadamente muchas veces las crónicas fueron escritas para alabar ensalzar a determinados personajes que eran los que le pagaban al cronista que la escribía y como consecuencia de ello quien escribe la crónica se encuentra en deuda o la escribe precisamente para ensalzar a esa persona lo mismo que se ensalza a determinadas personas se puede pasar de puntillas sobre ellas ignorándolas por completo puede ocurrir que algo de eso haya en Andrés Bernalde el cura de los palacios cuando describe su historia de los reyes ya tenemos ya tenemos a Gonzalo que no es en esta guerra de Granada que no es un capitán cualquiera ya ha recibido una encomienda una encomienda importante de convertirse en la autoridad que ha de gobernar una ciudad una ciudad recién conquistada y la obligación de seguir lanzando cabalgadas sobre la vega de Granada que también los reyes católicos se lo han encomendado a quien nombran alcaide de Moclín Martín de Alarcón es nombrado lo mismo que Gonzalo Fernández de Córdoba es nombrado alcaide de Íllora Martín de Alarcón es nombrado alcaide de Moclín con la misma encomienda a atacar a los musulmanes en la vega conforme se vaya para tratar de ir estrechando el cerco sobre la ciudad de Granada los años siguientes a 1486 en esa guerra ya lo hemos visto en la batalla de Bucena un hombre acostumbrado a la pelea de frontera lo hemos visto en el asedio a Tájara donde destaca de manera importante lo hemos visto en Loja cerrando las conversaciones para la capitulación de la ciudad lo hemos visto en Íllora y ahora Gonzalo va a observar como es no ya la guerra en la frontera no ya el ataque de un grupo de jinetes que cruzan la frontera para saquear robar a los que están en el otro lado a los que están en la zona contraria de la frontera no ahora los observa pelear en la guerra no vuelvo a repetir en una guerra de acciones aisladas fronterizas en una guerra total y observa como la caballería musulmana utiliza ciertas tácticas que él luego utilizará en Italia observa como por ejemplo los jinetes musulmanes jinetes granadinos musulmanes aplican lo que se llama el tornafuge es decir entrar en combate inmediatamente es caballería ligera esto es muy importante porque en la edad media la caballería cristiana fundamentalmente era caballería pesada es caballería muy ligera que cuando entra en combate apenas se han cruzado los primeros enfrentamientos huye pero la huida es una añagaza o una trampa cuando el ejército contrario se lanza sobre ellos desorganiza sus formaciones porque están huyendo torna vuelve las grupas y contraataca normalmente consiguen un éxito porque el enemigo está desordenado ¿qué quiero decirles con esto? en los años siguientes desde Íllora desde este observatorio en la altura sobre la vega de Granada Gonzalo va a aprender tácticas de guerra que luego va a emplear en Italia cuando Gonzalo llega a Italia es un soldado que tiene la experiencia de la guerra de Granada no es un cualquiera fíjense en 1494 los Reyes Católicos tienen que designar no ya un capitán de lanzas un general que tenga que dirigir un ejército de muchos miles de hombres que va a pelear contra los franceses en Italia escogen a Gonzalo no escogen al conde de Cádiz al duque del Infantado al marquer de Cádiz al conde de Benavente ni siquiera a su hermano mayor don Alonso de Aguilar lo escogen a él ¿por qué? Gonzalo ha aprovechado la oportunidad que le preparaba o que se le presentaba con la guerra de Granada para convertirse en un personaje en el cual los Reyes se filan es más hay protestas en la corte de los Reyes Católicos cuando nombran a Gonzalo como general del ejército que va a pelear en la primera campaña de Italia porque esos grandes personajes no se explican que sea un segundón a quien se le encomienda el mando de un gran ejército estando ellos ha aprendido esa práctica ha aprendido a controlar al enemigo ¿cómo? Fernando utilizará continuamente la posibilidad que tiene en su mano de encisañar las luchas internas entre los musulmanes entre los nazarines ¿saben ustedes que había grandes diferencias entre el sultán Muley su hijo Guadir el hermano del sultán Zagoyni los redes estatónicos asusarán esas diferencias que era una manera de debilitar con enfrentamientos intestinos a sus enemigos Gonzalo entrará muchas veces en Granada pero no en 1492 va a entrar en 1497 en 1498 con dinero con armas con pertrechos para los partidarios de Guadir que se concentraban en el barrio de la Urbancía está aprendiendo que el arte de la guerra es mucho más que enfrentarse en el campo de batalla sabe que hay que poner al enemigo en condiciones y lo ha aprendido en este conflicto cuando en su segunda campaña de Italia está encerrado en Barleta durante meses y aquí en la corte esos cortesanos de siempre que susurran al oído envidiosos etcétera etcétera y dicen ¿qué hace encerrado un mes tras otro los franceses paseándose por aquellos campos y Gonzalo encerrado en Barleta sale cuando cree y está convencido que es el momento de salir y necesitó 72 horas para destrozar al ejército francés en Serigno pero escoge el momento paga a los espías grandes cantidades para estar informado como cuando él entra en Granada y luego le servirá esa información de todo lo que tiene en Granada cuando entra a ayudar a su amigo por orden del rey a su amigo Boabdín que había conocido en 1483 por cierto sobre Gonzalo Fernández de Córdoba hay demasiada gente que dice el gran capitán el de las cuentas saben ustedes que cuando se entregan unas cuentas farragosas vamos a decirlo así se suele decir esto esto son las cuentas del gran capital ya quisieran algunos de los que tienen que rendir cuentas del dinero público rendir cuentas como las rindió Gonzalo Fernández de Córdoba los documentos se encuentran en el archivo general de Simancas detallándolo todo hasta los fondos de reptiles hasta el dinero que utilizaban para pagar a los espías tanto en pólvora tanto en caballos tanto en tanto en pagar a las espías que me traían información de por donde se movían los franceses donde se encontraban cuántas tropas tenían de cuántos cañones disponían para tener la información necesaria y actuar en el momento adecuado llegada la hora del combate cuando la guerra está terminando ocurren dos cosas en la vida de Gonzalo muy importantes una que esto era lo común en la época la reina le busca esposa él ya había estado casado estaba casado con un joven con 20 años de un primer matrimonio que su mujer muere precisamente en el parto desde que hubiera sido su primera hija la reina lo casa o le da como esposa a María Manrique María Manrique vendrá también ahí y será la alcaidesa de Hichola es decir la mujer del alcaide de Hichola María Manrique desciende de la familia real es decir es una dama de un elevadísimo nivel social que está haciendo la reina con esto elevando a un segundo era una él era un Fernández de Córdoba cierto pero le dan un matrimonio a una mujer de estirpe real normalmente dedicada en fin a las grandes personalidades a los mayorazgos a los herederos se le entrega un segundo María Manrique que además aprovechará un hecho fortuito para ganarse la voluntad de la reina de todo el mundo es conocido que estando ya cerrado el sitio de Granada hay un incendio en el campamento cristiano donde arde la propia tienda de la reina se queda sin los objetos los utensilios que la reina podía utilizar en su vida diaria María Manrique desde Íllora coge todo el ajuar que tiene y se lo entrega a la reina es sembrado no digo que no lo hiciera por devoción a la reina probablemente también pero está sembrado esa es una cosa importante para Gonzalo que no solo se ha mostrado como uno de los grandes capitanes en esta guerra sino que ha ascendido socialmente por vía de su matrimonio y dos Granada está asediada y de nuevo se plantea la posibilidad de que entrar en la ciudad no sea mediante un asalto ya me he referido antes en el caso de Loda un asalto significa muerte destrucción pérdida de muchas vidas se negocian unas capiculaciones a través de las cuales se va a entregar Granada a los reyes católicos los negociadores cristianos tienen que entrar todas las noches a Granada en Granada hay un sector de la población dispuesta a resistir a todo tránsito dispuesta a defender la ciudad frente a un asalto serían lo que ahora denominaríamos los radicales no quieren ni oír hablar de posibilidad de negociar con los cristianos ¿qué quiero decir con esto? para los negociadores cristianos que entran todas las noches en Granada a cerrar ese acuerdo hay un riesgo gravísimo de que los descubran y acaben con su vida Fernando el católico ha pedido reetes ha pedido personas importantes que queden en poder de los cristianos como garantía como salvaguarda de esos cristianos que entran todas las noches a cerrar esas negociaciones uno de esos rehenes es el hijo mayor de Guadir el hijo mayor de Guadir es un muchacho de un hijo Guadir tiene que entregarse como rey pero pone una condición que quien se haga cargo de él mientras sea rey ya pueden imaginarse bien Gonzalo Fernández de Córdoba se fía de Gonzalo Fernández de Córdoba del trato que puede darle a ese niño que es un rehén en unas conversaciones que en muchos momentos son complicadas pero no solo eso Gonzalo se da de los que entran muchas noches en Granada porque conoce Granada ha entrado a ayudarle a Guadir con dinero con armamento al barrio del Albaicín entra con Hernando de Safra que es quien llevará el peso de esas negociaciones Gonzalo participa por lo tanto en la redacción de esas capitulaciones como figura fundamental cuando termine la guerra de Granada en 1492 los reyes católicos entran en Granada Gonzalo sigue siendo todavía un capitán de lanzas que ha sido nombrado alcaide de Íllora que ha desempeñado un papel muy importante en diferentes acciones pero que ha roto ese papel de según don que tenía de personalidad como muchas otras de las que participan en la guerra y los reyes católicos estarán ya dispuestos a partir de este momento a pensar en él no como un simple soldado de lanzas como ese capitán de lanzas sino como un general que pueda dirigir todo un ejército cuando termine la guerra él seguirá siendo cuando termine la guerra de Granada seguirá siendo alcaide de Íllora recibe otras propiedades en repartimiento tierras de los nazaríes cuando los cristianos han entrado recibe tierras en Orgiva recibe tierras en la provincia de Almería etcétera y luego ya todo esto empieza a quedarse de chico será cuando empiece a surgir el gran capitán será virrey de Nápoles es decir el máximo representante del poder real en la corona en la corona de Aragón las grandes familias italianas estarán deseando de que acudas a cenar a sus casas estoy hablando de los borgueses de los orsini de los colomnas las grandes familias de la Italia del renacimiento el propio papa se ha entregado antes Roma tenía problemas de abastecimiento porque los franceses controlaban el puerto por donde entraba el trigo el aceite las verduras etcétera etcétera Roma el puerto de Orgiva las tropas del papa llevaban meses intentando desalojar a los franceses de ese puerto de Orgiva el papa llama a Gonzalo tardó seis días en apoderarse de Orgiva en Roma empezó a entrar el trigo la comida el hambre que estaban padeciendo los romanos acaba en el momento que Gonzalo se apodera de ese puerto que es la vía de entrada de los abastecimientos a la ciudad el papa le concede la rosa de oro el máximo galardón pontificio le ofrecen nombrarlo gonfaloniero general en jefe de los ejércitos del papa lo rechaza todo todos esos nombramientos porque es leal a su rey fíjense si es leal que cuando regresa a España habiendo sido virrey de Nápoles el rey lo vuelve a nombrar al taipo de otro pueblo de otro pueblo de Granada de Lója la que él había negociado que se entregase y allí pasaba los últimos años de su vida yo les pregunto ¿creen que alguien que haya sido presidente del gobierno o vicepresidente del gobierno una cosa así equivalía a ser el virrey en Nápoles le dicen que se presente aconsejado en un pueblecito después de haber sido vicepresidente del gobierno aceptaría yo tengo miedo Gonzalo no planteó duda ninguna se marchó a Lója porque se lo había mandado su rey ese hombre formado en esos valores a los que me refería antes de la caballerosidad la lealtad la defensa del honor la palabra dada Gonzalo es un hombre casi moderno en ese sentido ajustició a muchos de sus soldados cuando tomaban a las mujeres como botín de guerra violarlas humillarlas mansillarlas nos beberemos el vino su vino nos comeremos su comida nos quedaremos con su dinero pero no quiero que nadie violente a una mujer después de un asalto ejecutó a muchos de sus soldados por hacerlo a principios del siglo XVI cuando muere empieza a nacer el mito cuando muere ya es el gran capitán los grandes escritores de la literatura española se han preocupado a lo largo del tiempo de él ha escrito sobre él escribió sobre él Cervantes en el Tijote López de Vega muy popular le dedicó una obra de teatro las cuentas del gran capitán escribió sobre él Quevedo ya me he referido al poema que le dedicó Gómez escribió sobre él Barca Sálves incluso los franceses terminaron escribiendo sobre Gonzalo Fernández de Córdoba la novela que era eso que ahora se llama un bestseller que era el bestseller de París en la revolución francesa en 1789 era una novela sobre Gonzalo Fernández de Córdoba para que los franceses le dediquen una novela a alguien que los venció reiteradamente con los suyos que son los franceses hay que pararse tiempo lo hicieron por un detalle muy curioso la revolución francesa se hizo contra los reyes de hecho al siglo XVI lo guillotina Gonzalo Fernández de Córdoba era el vencedor de los ejércitos del rey de Francia por lo tanto un héroe popular para las masas revolucionarias parisinas en aquel momento pero lo importante es que se había escrito una novela sobre él un francés Florian había escrito una novela sobre Gonzalo creo que el personaje no puede quedar silenciado de modo alguno ahora entenderán por qué yo quise escribir una novela sobre Gonzalo Fernández de Córdoba y termino ustedes habiendo tenido a Gonzalo Fernández de Córdoba como alcaide de Hichos habiéndose casado aquí con María Manrique habiendo recibido esa alcaidía de Isabel la Católica y habiendo dirigido desde aquí muchas de las operaciones que lanzó sobre la guerra de Granada entre 1486 y 1491 tienen la obligación de no olvidarlo los pueblos no deben olvidar su historia pero tampoco deben olvidar a quienes se convirtieron en grandes protagonistas de esa historia y aunque yo les dije al principio que Gonzalo es cordobés por nacimiento Gonzalo forma parte de la historia de muchos siglos por donde pasó donde estuvo donde dejó en definitiva alguna huella de lo que fue su vida y llorar fue el primer destino público que los reyes le entregan vuelvo a repetir será virrey de Nápoles será muchas otras cosas le prometerán el fraco de la orden de Santiago Fernando Católico que no lo cumplirá nunca pero el primer cargo público que Gonzalo Fernández de Córdoba desempeña lo hace en esta localidad es decir que durante algunos años fue un ilustense más no lo olviden tienen obligación de no olvidarlo gracias gracias aplausos 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 si alguien quiere hacer alguna pregunta si alguien quiere hacer alguna pregunta la hace alguna pregunta que no sea difícil luego vemos el vídeo y si alguien tiene el libro y quiere que el autor se ha prestado amablemente a que se lo firme entonces por ese orden perdón no, 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 me gustaría saber si la la respuesta de gran capitán María Manrique era familiar de Garzundilla el petit era doblino nieto de Jorge Manrique ¿no? si tiene alguna relación era muy lejana Tendilla es el gran enemigo de Gonzalo Incorno Tendilla lo llamaba el vecino y de hecho Tendilla trata de evitar lo digo por eso si hay alguna relación tiene que ser muy lejana Tendilla trata de evitar de que sea enterrado en los jerónimos y María Manrique la viuda del gran capitán le sobrevivió 16 años no muere hasta 1500 Gonzalo muere en 1515 su mujer muere en 1531 María Manrique acude a la emperatriz Isabel cuando está en Granada si estaban en Granada después de contraer matrimonio con Carlos con Carlos I acude a la reina para salvar todos los obstáculos que la nobleza granadina encabezada por Tendilla está poniéndole para que se puedan trasladar los restos a lo que se había convertido piensen ustedes que la Granada de 1525 1530 apenas tiene templos cristianos todo lo que hay son mezquitas musulmanas reconvertidas en muy pocos casos porque uno de los principios de las capitulaciones es respetar la religión de los vencidos hay un poco que se esté levantando el monasterio de los Jerónimos es el gran templo donde quiere la aristocracia granadina enterrarse y María Manrique los Fernández de Córdoba han pagado mucho del dinero necesario para la construcción de ese monasterio de los Jerónimos quiere que su marido se entiende entre otras razones porque le tenía mucha devoción a los Jerónimos ya les he dicho que tenía la posibilidad de ser de ingresar en orden religioso lo intentó en Córdoba ¿en qué orden? los Jerónimos en los Jerónimos de Córdoba de Valparaí lo tanto yo ahora mismo no sabría decirle exactamente el parentesco pero si lo hay muy lejano Tendilla es el gran enemigo de Gonzalo Fernández de Córdoba en la Granada de aquellos años Tendilla es un Mendoza ¿puedes dejar la afrojanación por parte de los franceses de los restos de Gran Capitán en la época de Lenin? ¿de los franceses? yo por eso le he dicho que hoy creemos que están aquí cuando los franceses en la guerra de la independencia el general Sebastiani entra en Granada una de las primeras cosas que hace es acudir a los jerónicos ¿no? se cuenta que se abrió la tumba del Gran Capitán y que incluso los soldados franceses jugaron a darle patadas a su calavera otros señalan que incluso lo arrojaron al Genil desde el puente el puente verde desde allí arrojan los restos del Gran Capitán al Genil otra referencia sin embargo señalan que hacia 1870 se trató de construir un panteón de hombres ilustres en Madrid donde reposaran los restos como hay en muchos otros países los ingleses se entierran a sus grandes hombres en la abadía de Westminster y allí está la tumba de muchos de ellos bueno pues en Madrid se quiso hacer algo parecido y parece ser que se mandan los restos del Gran Capitán uno de los grandes hombres que se quiere situar en ese panteón de hombres ilustres se mandan a Madrid el panteón no llegó a construirse y se devolvieron de nuevo por lo tanto ha habido una serie de avatares que nos hacen poner en duda de que los restos estén en la tumba que hay en los Jerónimos del Gran Capitán la conquista de la película hay dos figuras prioritares como son Rodrigo Díaz de Vivar y Gonzalo Fernández de Córdoba ¿Los libros Díaz de Vivar tienen más mitos que realidad? ¿O considera superior en categoría a Blanco de Cali? Mire yo le voy a recomendar que lea una novela que se llama El Cid el autor es José Luis Corral probablemente se defonde todo el mito sobre quien era El Cid yo creo que hay una diferencia notable entre Rodrigo Díaz de Vivar y Gonzalo Fernández de Córdoba Rodrigo Díaz de Vivar es una figura central de la reconquista y es cierto que se apodera de Valencia que se mantiene que no se nombra rey pero es el señor de Valencia aguanta al ataque de los almorávides es decir importante Gonzalo cuando pelea en la guerra de Granada esa reconquista está prácticamente terminada y él como les he dicho antes es un segundón que va a aprovechar esa oportunidad el gran soldado que se forma aquí donde va a aparecer en las campañas en las campañas de Italia como ha dicho antes Ana María Gonzalo se da cuenta de que la infantería despreciada hasta este momento fíjense son ataques de caballería y la caballería pese a la francesa era la mejor del mundo puede ser vencida por la infantería no debe extrañar Gonzalo nace al final de la Edad Media y cuando muere en Granada es un príncipe del Renacimiento él monta enloja una pequeña corte a donde acuden músicos pintores escritores artistas escultores Gonzalo vive ya en el Renacimiento el Renacimiento que es lo que hace recuperar la antigüedad griega y romana ¿quiénes ganaban las batallas en la antigüedad? la infantería las legiones de infantería romana las falangas que hay en el romano las falangas macedónicas las falangas esteban él leerá posiblemente a los clásicos y vuelve a ver el valor de la infantería que es el que él vuelve a darle en los campos de batalla para vencer esa caballería pero yo creo que establecer una comparación con Rodrigo Díaz de Vivar resulta complicado y el mito del SID yo creo que si lee la novela de Corral que entre otras cosas creo que es quien más sabe sobre el SID en toda España probablemente le resuelva muchas cosas con respecto a ese mito José Luis Corral Corral La Fuente y el título de la novela es el CID yo quería decirle es cierto que la mujer del gran capitán al construir el monasterio de San Jerónimo hizo de una manera de mudar la construcción de la capilla real para dar más importancia a la figura de su marido que tan denunciada había sido y quería pues por lo menos si los reyes tienen su panteón que menos que mi marido pues tanto se ha hecho construir la invitación de la papilla real de Granada del monasterio de San Jerónimo y otra cosa espere que le conteste a este porque si no es que si me va se me va mire yo no creo que haya una opción ahora si es cierto que doña María Manrique cuando está poniendo muchísimo dinero para la construcción de los Jerónimos quiere construir un panteón para su marido está claro hay un libro de Antonio Callejón que se ha publicado recientemente sobre todo el programa iconográfico que hay en la decoración interna de la iglesia de San Jerónimo espectacular donde incluso tú estuviste el día que nos lo explicaron donde incluso lo que se pone de manifiesto es el maltrato en ese programa iconográfico en todas esas imágenes el maltrato que los reyes el rey católico sobre todo le ha dado a Gonzalo de ahí a que sea una emulación de la capilla real yo ya no me atrevo a pronunciarme pero que ella quiere construir un gran mausoleo para los Fernández de Córdoba que la aristocracia granadina no lo ve porque quiere ser enterada allí si es el mausoleo de los Fernández de Córdoba del gran capitán y de su esposa la cosa no es y ha dicho una cosa que me parece muy interesante la idea de su figura maltratada efectivamente Fernando Católico maltrata al gran capitán al final de su vida de hecho lo espía le coloca espías para que le digan cómo se mueve por dónde va dónde anda le tiene cierto temor recela mucho de él ¿no? sin embargo diez años después de su muerte Carlos I cuando llega a Granada quiere que le digan quién es ese hombre porque todo el mundo ya ya ha surgido el mito todo el mundo le habla de Gonzalo Fernández de Córdoba y él quiere saber quién es Pérez del Pulgar escribe su crónica sobre el gran capitán la crónica del gran capitán que se centra fundamentalmente en la guerra de Granada Pérez del Pulgar también pelea en la guerra de Granada la escribe a petición del emperador del emperador Carlos I para que le den noticias de quién es ese hombre del que ya todo el mundo le habla por lo tanto es cierto que hay un sector de opinión que está maltratando la imagen de Gonzalo Fernández de Córdoba pero duró poco esa circunstancia me valió a mí para empezar la novela García de Paredes está en un mesón y escucha a unos tipos hablar mal del gran capitán y García de Paredes era un personaje extraordinario últimamente perdón últimamente ha salido un libro publicado en Granada que usted ha hecho mención hace poco con respecto al último amor o al último amor el último amor del gran capitán que también es de Antonio Callejo exactamente en uno de los capítulos aparece como que María de Madrid que tuvo una hija al bien niño que fue secundada no sé si usted lo ha leído no, no he leído el libro y después rescatando los restos para llevarlos junto al panteón de su marido a los Jerónimos de Granada yo eso quería si usted me posiera lo que yo sé es que del matrimonio con María Manrique con doña María Manrique el gran capitán tiene dos hijas Elvira y Beatriz Beatriz sí Elvira es que la duda que me cabe es que la primera señora que muere en el parto precisamente tiene una hija y esa hija no sé si supervive no, no, no no sobrevive eso sí entonces ya descarto la idea de que pudiese ser no, no podía ser muere la madre y la hija a las pocas horas de nacer y del matrimonio con María Manrique él tiene dos hijas Elvira y Beatriz Beatriz muere antes que su padre es decir el padre entierra a Beatriz y Elvira contraerá matrimonio con el conde de Cabra de tal manera que los nietos del gran capitán son Fernández de Córdoba y Fernández de Córdoba porque era otra de las ramas de los Fernández de Córdoba no la de los conde de Cabra que por cierto tenían mala relación con sus parientes de Aguilar de hecho se cuenta que el conde de Cabra llegó a tener a Gonzalo metido en una jaula una temporada larga pero bueno esa ya es otra historia más complicada bueno una última cosa y ya termino sobre ese personaje que les he dicho que es García de Paredes se cuentan muchas cosas pero y ahí he escrito una crónica sobre él yo solamente les voy a contar una anécdota que define un poco el tiempo y al personaje García de Paredes se está enamorando cortejando a una dama y la está cortejando al modo de como se cortejaban las damas entonces y han seguido cortejándose hasta fechas relativamente recientes el hombre cortejador en la calle una reja y la mujer al otro lado de la reja una reja de pobre García de Paredes corteja a la dama en el cortejo se entusiasma era de una fuerza descomunal que conocían como el Sansón de Extremadura él era el tremendo de Trujillo y en ese momento de fin intensidad arranca la reja lo demás ya podemos imaginar el problema para García de Paredes es que el honor fíjense de nuevo esa formación de los caballeros el honor de la dama quedaba en entredicho está cortejando la rama arrancado la reja se supone lo que viene después García de Paredes arrancó media docena de rejas y vacantes el problema por eso he dicho que el personaje está necesitando una novela el personaje como se necesita bueno pues muchísimas gracias y demás preguntas gracias